Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre furacin, también conocido como nitrofurasona. Furacin es una pomada antibacteriana que ayuda a combatir las infecciones de la piel. Es perfecta para tratar quemaduras, heridas infectadas y úlceras cutáneas. ¿Y cómo funciona? La nitrofurasona evita que las bacterias crezcan en la zona afectada, lo que ayuda a prevenir y curar infecciones. ¿Cómo se usa? Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Antes de aplicar una capa fina de pomada, hay que limpiar y secar bien la zona afectada. Lo normal es usarla una o dos veces al día, dependiendo de la gravedad de la infección. Es importante que sigas las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Pero, cuidado. Como todos los medicamentos, furacin puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son enrojecimiento, picazón o una leve irritación donde se aplica. Si notas algo más grave, como una reacción alérgica, deja de usarla y consulta con tu médico lo antes posible. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Recuerda que no debes usar esta pomada en zonas grandes del cuerpo, en heridas profundas o quemaduras graves, sin la supervisión de un médico. Además, siempre informa a tu médico sobre cualquier otro medicamento que estés tomando para evitar interacciones no deseadas. En resumen, furacin es una herramienta muy útil para combatir las infecciones de la piel si se usa de forma correcta. Asegúrate de seguir las instrucciones de tu médico y presta atención a cualquier efecto secundario. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.